Me vio y la vi una noche por ahí Una mirada con el cuerpo que te ola y seguí Más brilándole high, ella me dijo que sí Toda la noche bailándome Me vio y la vi una noche por ahí Una mirada con el cuerpo que te ola y seguí Más brilándole high, ella me dijo que sí Toda la noche bailándome Pensar, pensar, para qué pensar Terminemos lo empezado, esto tiene que acabar No lo dudes, muñequita, solo déjate llevar La noche es toda mía, te la voy a regalar Si mañana no existe, vivamos nuestro momento Si estamos aquí solitos, mami, no existen impedimentos Si te miro contenta, la risa y el croqueteo Serás peligrosa, realmente no lo creo Vámonos juntitos, antes de que amanezca Me entrego al momento, es mi naturaleza Así se fue la noche, pasamos sin pensarlo Venimos, bailamos, las luces se apagaron Le tomé la mano y la invité a mi casa La noche perfecta, veremos lo que pasa Detente y escucha lo que me estás diciendo Yo tengo voz y voto en lo que está sucediendo Ponme atención, escucha lo que digo Protección es lo que quiero si vas a estar conmigo Eres guapo, muy lindo y sexy también Te conozco hace tiempo que más puedo querer Pensémoslo bien, antes de caer En problemas que después no podamos resolver Una noche por ahí, una mirada con el cuelco Que te ola y seguí Vacilándole y caí, ella me dijo que sí Toda la noche bailándome Y me veo y la vi Una noche por ahí, una mirada con el cuelco Que te ola y seguí Vacilándole y caí, ella me dijo que sí Toda la noche bailándome Hay muchos jóvenes que no están siendo nada precavidos No lo sé porque lo escucho y a diario yo lo vivo Todos tienen sus razones, todos tienen sus motivos Escúchame un momento mientras que yo te lo digo He escuchado que unos dicen que no usan protección Porque dicen que al usarlo no es la misma sensación He escuchado a las mujeres que nunca comprarían Protección en la farmacia por mi edad lo querían Quiero presentarme aunque a vos ya lo sabes Para los que no me conocen soy una carga de estrés Se va bien lo que yo soy, lo que traigo y lo que tengo Soy un virus humano si por ustedes vengo No entiendo de religión ni de sociedad Tampoco de alegría, mucho menos soledad Me encanta disfrutar el mundo de las aventuras Soy tanta emoción hasta llevarte a la locura Mira a los que se protegen Hey, hey, hey Disfrutarán más la vida, compartir con sus amigos Y vacilar Nos amo, amando, rumbeando con su gente Hey, 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 hey Me oí la vida una noche por ahí Una mirada con el cuerpo que te oles seguí Vacilándole high, que ella me dijo que sí Toda la noche bailándome Me oí la vida una noche por ahí Una mirada con el cuerpo que te oles seguí Vacilándole high, que ella me dijo que sí Toda la noche bailándome Declarando un éxito en la historia de la música Y yo también soy un clandestino más Real Daddy sigue la posta del hip hop You know what time it is Yeah, A, C, K Representando área restringida The Golden Touch Hey, la noche es joven como vos No dejes que se acabe el retiempo Pensalo bien Come, ya sabes Los bohemios no rinchan Saskia La Dulce Malodía 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 La Dulce Malodía